Sean todos bienvenidos nuevamente a Imperativo TV, a otro segmento más de numemática. Esta vez nos encontramos con 7 monedas, 7 monedas de 10 centavos de Estados Unidos, muy especial. Pero antes que todo, me gustaría darle las gracias a Dios por un día más de vida y por la oportunidad de estar haciendo este contenido para todos ustedes. Igualmente, agradecerle a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal y a las nuevas personas que están viendo este contenido. Decirle que se suscriban para más información de numemática. Sí, señores, nos encontramos con estas 7 monedas, 7 monedas de 10 centavos de Estados Unidos. Y hago hincapié, hago este video porque tuve una información muy reciente que una moneda de esta fue vendida por la cantidad de 500 mil dólares. Sí, señores, 500 mil dólares, medio millón de dólares. Eso es una buena cantidad, una buena suma. Y me gustaría informarle a todos ustedes para que puedan verificar si tienen la moneda de medio millón de dólares. Sí, señores, medio millón de dólares. Yo voy a buscar la información exacta donde ustedes pueden verificar si es la moneda millonaria. Les voy a explicar fácil y sencillo para que no se me pierda y puedan saber si tienen la moneda de medio millón de dólares de 10 centavos. Esto es una moneda de 1975. Voy a buscar el título para que puedan revisar. Ese es el título de la moneda. Donde pueden buscar la información en Univision Noticias. Dice, revisa tu bolsillo. Esta moneda de 10 centavos puede costar 500 mil dólares. Sí. Ahorita mismo les voy a explicar cuál es la característica de la moneda con mis monedas. Tú simplemente le da la vuelta a la moneda. Le da la vuelta a la moneda. Vamos a enfocar esta moneda. Perfectamente. Esto es una moneda de 1000. Esta moneda es de 2004 con la letra P. Pero la moneda que están buscando, te voy a señalar, tiene que ser de 1975. Sin marca de cerca. Esa letra P quiere decir que es Philadelphia. La moneda no tiene que tener ninguna letra aquí. Perfectamente. Continua.